22 goles entonces en la quinta fecha y para los que no se conformaron con menos esta es la selección de los 5 mejores con DirecTV que encabeza en esta ocasión el atacante de Millonarios Carlos Preciado Bueno, el número 5 llega tras este centro por la izquierda del argentino Gabriel Fernández y el bonito cabezazo es de Diego Álvarez y de esta manera terminó la sequía de resultados para el Deportivo Cali que por lo menos abandonó al fondo de la tabla y ya tiene 3 unidades Anoche en el Atanasio Girardot la jugada la inició Carlos Rentería se la entregó a Magnelli Torres, se dio media vuelta para dejar en el camino al Defensa del Junior y una bonita definición de Magnelli que se destapó no solamente con su fútbol sino también con sus goles El pase de John Pajoy y la gran definición es de Dairo Moreno descontando rivales y soportando la presión que recibió esta noche en el estadio de Ibagué lo chiflaban y miren ustedes como respondió Dairo Moreno el mejor goleador del fútbol colombiano Anoche en el Atanasio Magnelli Torres va a recibir este rebote y miren ustedes como le pega con el borde externo de la pierna derecha no podía llegar el Peto Pérez, el arquero del Atlético Junior y así llegaba el 1 por 0 para Nacional pero el mejor se vivió en el Campín porque este cambio de frente de Brian Alguno terminó en un poderoso remate precisito de Carlos Preciado que hizo inútil el vuelo de Eduardo Blandón en la victoria 3-1 millonario sobre el Boyacá Chico ¡Gracias! ¡Gracias!